¡Muy buenas! Tercer vídeo personalizando zapatillas para Rock que como muchos sabéis es una marca de productos gaming para su campaña navideña de Rock Urban Flow en la cual como bien os he dicho los dos vídeos anteriores conforman esta campaña barberías, freestyle y zapatillas y ahí es donde entro yo ya hemos hecho dos de los seis juegos galardonados al mejor juego del año si recordáis bien y espero que hayáis visto los dos vídeos anteriores son God of War Ragnarok y Elden Ring dos pedazo de juegos, o sea el videojuego en cuestión de este vídeo es Xenoblade Chronicles 3 y en este caso os voy a traer no unas Air Force ¡Oh my God! ¡Guau! por fin, si no unas salidas por un Low un modelo también muy pintable un buen lienzo donde hacerlo y que encima podemos jugar bastante bien con las texturas del videojuego y en este caso hemos querido hacer como que cada zapatilla sea diferente porque en el juego, si os fijáis bien en el tipo de armas o el tipo de armaduras hay dos colores que sobresalen, el gris combinado con el verde que es la parte así como glow o fluorescente para que me entendáis y la otra es el rojo con el azul claro y bueno, intentaré usar ya que estamos acostumbrados a verlo en el Swash pues en las tres rayas de Adidas y espero que os guste tanto a vosotros como a mí así que bueno, no le voy a dar mucho énfasis al diseño espero que os guste, que apoyéis el video dándole like comentando qué os parece o nuevas ideas que os suscribáis y que me sigáis en mi Instagram que ahí podréis ver fotos de resultados finales que quedan increíbles ¡Comenzamos! Cor 초co ó se ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.